Establecer los vuelos comerciales a varias ciudades de Cuba y suspender el límite de envíos de remesas son parte de algunas acciones que ha flexibilizado el gobierno del presidente Biden con la isla. Esto luego de una serie de reuniones en la que se han buscado darle un giro a la estrategia de mano dura diseñada por la administración del expresidente Donald Trump. Por su parte, la comunidad cubana en Estados Unidos tiene sus propias valoraciones a este anuncio. Ayudan y facilitan un poco el trabajo y la vida a los cubanos, pero por otro lado está, que es el otro punto de vista y que lo ve mucha gente, es que facilita y ayuda y favorece que la dictadura se mantenga. No olvidemos que en Cuba hay un régimen, hay una dictadura que explota al cubano y que se alimenta fundamentalmente de los ingresos desde el exterior. Dígase turismo, dígase remesas, dígase envíos desde el exterior. La dictadura cubana se alimenta fundamentalmente de esto. Entonces, obviamente, de cierta manera que están justificados los dos puntos de vista. Estas nuevas medidas no son suficientes para detener otra gran problemática que es la migración irregular. De no ser abordado a la brevedad posible, el panorama en las diferentes fronteras entre los Estados Unidos y México puede complicarse aún más. Entonces, esto no va a detener el flujo migratorio, porque además Cuba está hoy en una situación que nunca antes había estado en los últimos 20 años. Desde el periodo especial, la caída de la Unión Soviética, desde ese momento Cuba no había estado en una situación tan precaria y entonces los cubanos han buscado como mejor vía escapar. Y escapar a donde sea y como sea. Por eso vemos las noticias de que los cubanos vienen por alta mar en embarcaciones que realmente no tienen ningún tipo de seguridad. Y ese flujo migratorio desde Cuba hacia los Estados Unidos no lo va a detener estas nuevas medidas. De acuerdo a cifras oficiales, solo en el mes de abril se registraron más de 35.000 arrestos de cubanos. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California.